Indignados y molestos dicen sentirse los padres de familia del distrito número 2 de educación debido a aparentes problemas encontrados en el proceso de traslado de sus hijos. Estudiantes que según el proceso fueron trasladados a ciertas instituciones, hoy se encuentran con la novedad que el sistema los envía a otros espacios. Pasando hambre, frío, lluvia y todo, para que ellos vengan y se le ven las manos como Poncio Pilato y no digan nada. ¿Ah? Que venga mañana, que traiga otra planilla, que me arrastre para decirme las arrastras del sistema. Ese no es el chiste, madre. Uno como padre tiene derecho y no pueden decirle a uno que tiene que conformarse con el cupo que le han dado. Por algo piden un código para que la planilla la arroje al colegio más cercano. Explican las madres de familia que no comprenden cómo es posible que fallas como estas se produzcan una vez que han iniciado clases y que a la vez ya se haya generado el gasto en uniformes, por ejemplo. Seguí los respectivos pasos para poder ingresar, trasladar a mi hija de la Concordia acá. Fui allá y me la ingresaron para el Medardo Alfaro. Ya, está muy bien. Yo fui a sacar el cupo electrónico cuando me dijeron que estaba en proceso. Después fui nuevamente y me dijeron que no estaba, que la habían dado para la Concordia de nuevo. Agregan la incomodidad y las condiciones a las que se han enfrentado para ser atendidos, pero que sin embargo las autoridades no han considerado. Tanta gente que hay con esos niños allá arriba, si ustedes ahorita suben, es un lugar así de pequeño donde la gente se asfixia, o sea, tengan más compasión con uno. Estaba previsto que el proceso de traslado de fiscal a fiscal se realizara entre los días 29 y 30 de abril. Sin embargo, de manera sorpresiva, los padres se vieron obligados a movilizarse este martes para poder efectuar dicho trámite.